Desde este 19 de enero inicia la temporada de carga por San Valentín en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, una etapa crucial que se extenderá hasta el 11 de febrero de 2024. San Valentín es considerada una de las temporadas más altas de carga en el aeropuerto de Quito. Más del 90% de lo transportado en estos días son flores, que tienen como destino diferentes ciudades del país y del mundo. Con el objetivo de garantizar un servicio eficiente, se han implementado mejoras en las instalaciones del aeropuerto. En un esfuerzo conjunto entre las empresas especializadas en paletizado de carga que operan en el terminal aéreo de Quito, se ha llevado a cabo una inversión estratégica. Esta colaboración ha dado como resultado una expansión tanto en el área de maniobras, para el ingreso de carga como en la de procesamiento de carga en las paletizadoras. Con la adición de 2.880 m2 a las instalaciones, se espera lograr una recepción y procesamiento de carga más eficiente. Con una infraestructura amplia y de vanguardia, y más de 15 aerolíneas de carga operando, tanto en vuelos regulares como charters, se anticipa un crecimiento en el tonelaje exportado para la temporada de San Valentín, en comparación con 2023. Para Última Hora Ecuador, reportó Jorge Negretti.